¡Oh! ¡Vámonos rápido! Unos cuantos toques más y estará listo. Emily, eres tan genial. Sí, tengo una chica increíble. ¡Wow! Travis es tan... tan... ¡Quiero estar con ustedes! Oye, mira por dónde vas. ¿Ya viste lo que hiciste? Pero, pero, fue un accidente. ¡Oh! ¡Lo arruinaste todo! ¡Oh! ¡Eres una boba! Pero, yo solo quería llevarme con ustedes. ¡Fuera de aquí! ¡Ja! Nunca serás una de nosotros. Parece que su ego está por las nubes. ¡Son tan crueles! Y será mejor que te mantengas fuera de nuestra vista. ¡Hey, Alice! ¿Por qué estás llorando? ¡Yo solo quería! ¡Quería! ¡Alice, cálmate! ¡Concéntrate en tu respiración y dime las cosas con calma! Yo quería ser su amiga y pasar el rato con ellos, pero me atacaron y me corrieron. Estos individuos están sujetos a su instinto y necesitas ser como ellos para que te acepten dentro de su manada. ¡Pero claro! ¡Me haré tatuajes! ¡Eso no es lo que quise decir! Pero si realmente quieres ser parte de su manada... ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! ¡Vamos a tatuarnos ahora mismo! ¡Ay, tengo miedo! ¡Espero que funcione! ¡Quiero que Travis sea mi novio! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué pesadilla! ¡Qué vergüenza! ¡No me gusta estar en este lugar! ¡Hey! ¡La biblioteca está al otro lado de la calle! ¡Ehm! ¡Quiero hacerme un tatuaje! ¡Aquí! ¡Para que todos lo vean! ¡Vaya, vaya! ¡Tranquila! ¡Primero debes seleccionar un boceto! ¡Ehm! ¡Quizá la fórmula de la teoría de la relatividad! ¡¿Qué cosa?! ¡No vale la pena! ¡Seguro cometerá un error! ¡Ah! ¿Entonces un unicornio o un corazón? ¡No! ¡No haré ese tipo de tonterías! ¡Fuera de aquí! ¡No, no, no! ¡Este va bromeando! ¡Hagamos algo genial y peligroso! ¡Justo como mi vida! Bueno, para empezar, la landa. Checa, tengo una tinta especial para ti. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Mi mejor trabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Ahora soy rica! ¡Ah! ¿Cómo es esto posible? ¡Es poco probable que la ciencia pueda explicar esto! ¡Oye, pero el toje ya no está! ¡Dame más! ¡No se puede! ¡Hay límites! ¡Pero quiero más! ¡Todos mis deseos deben hacerse realidad! Tengo que conseguir esa máquina. Necesito distraerla. ¡Salgamos de aquí lo más rápido posible! Tengo miedo que una atmósfera como esta me haga tonto rápidamente. ¡Cielos! Yo quería que te hicieras un piercing aquí. ¿Estás bromeando? Bueno, es que me gustan los chicos peligrosos. ¡Quiero perforarme la nariz! ¡Ay, qué no haría por Alice! ¡Ahora vamos a divertirnos! ¡Mi plan funcionó! ¡Kevin! ¡Ya vámonos de aquí! ¡Aquí no puedo hacerme un tatuaje! ¡Chin! ¡Ahora tendré que saltarme el tema de los imanes en física! ¡Alice, no estés triste! Podemos hacerte tatuajes temporales para que puedas unirte a su manada. ¡Tengo una idea mucho mejor! ¿De dónde sacaste eso? Lo robé del salón de Yumi. Ahora todos mis deseos serán realidad. ¡Ah! ¿Te lo robaste? ¡Eso no se hace! ¡Necesitamos devolverlo antes de que llamen a la policía o algo! ¡Ya nos viste! Tú y yo somos los típicos nerds. Nadie se dará cuenta. ¡Pero yo con este piercing estoy en riesgo! ¡Ah! ¡Ya cálmate! ¡Mejor probemos esta cosa milagrosa! ¡Espera! ¿Tienes las instrucciones? ¡No soy tonta! ¡Lo descubriré yo misma! ¡Pero Yumi estaba hablando de algún tipo de límite! ¡Solo nos estaba intimidando! ¡Parece que Alice está pasando por un proceso bioquímico llamado amor! ¡Espero que todo salga bien y Travis me preste atención! ¡Ahora definitivamente no tengo posibilidad de estar con ella! ¡No debería haberme hecho este piercing! ¡Quiero un tatuaje mágico! ¡Ahorita te lo hacemos! ¡Ehm! ¡Quiero! ¡Rayos! ¡Tenemos un problema! ¡Alguien robó mi máquina de tatuar! ¡Por fin sucedió! ¡Era imposible deshacerse de ella de otra manera! ¡Qué horror! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Pasar la bomba! ¡Yah! ¡Oye! ¿A dónde vas? De vacaciones. Esa máquina de tatuar lo único que me trajo fueron problemas. ¡Estoy cansada de recibir todas sus consecuencias! ¡Es hora de que me tome merecido descanso! ¡Mi amor! ¡Ya ha llegado! ¡Qué demonios! ¡Alice! ¡Eres tan perfecta! ¡Eres la referencia de belleza, inteligencia y feminidad! ¡Genial! ¡La magia de la máquina de tatuar funcionó! ¡Ahora mi crush era mío! ¡Gracias! ¡Encendiste la llama del amor y la pasión en mi alma! ¡Ay, no manches! ¡Ahora Alice se olvidará de mí y se la va a pasar con ese tonto! ¡Travis! ¿De qué estás hablando? ¿Y qué hay de mí? ¡Yo soy tu novia! ¡Quiero estar con Alice, no contigo! ¡Así que aquí la dejamos! ¡Ah, qué desgraciado! ¡Emily! ¡Cálmate! ¡Mi novio está fuera de sí! ¡Se ha vuelto loco! ¿Acaso no lo ves? ¿Podemos tener una cita? ¡Quiero pasar cada segundo de mi vida contigo, Alice! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Esto es un fiasco! ¿Qué le hiciste? ¡Confiesalo! Simplemente se dio cuenta de que yo soy mejor que tú ¡Qué desgraciada! Siento que algo no está bien aquí ¡Y descubriré lo que le hiciste! Solo a tu lado puedo respirar profundamente ¡Se lo ruego! ¡Sálveme! ¡Cálmate ya! ¿Qué pasó? ¡Mi novio! ¡Será mejor que usted nos diga eso! ¡Usted es la adivina! ¡No creo en toda esta dotería! ¿Qué estás haciendo? ¡Ella nos va a correr por tu culpa! No me gusta que la gente dude de mis habilidades ¡Así que váyanse! ¡Por favor! ¡Toda la esperanza está en usted! ¡En serio! ¡Necesito de su ayuda! Vale, pero paga por adelantado Mi novio está bajo el hechizo de una chica nerd y necesito romper el hechizo que hay sobre él No podría ser más sencillo La gente viene a mí con este tipo de peticiones todos los días ¿Qué rayos? ¡Cállate! ¡No la molestes mientras trabaja! ¡Esto! ¡Esto! Tenía razón, ¿verdad? ¿Recuperaremos a mi novio? ¡Es magia negra! ¡Esto es demasiado peligroso! ¡Demonios! Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo voy a limpiar mis canales y todos salgan de aquí No debería haberme involucrado en esto ¡Pero! ¡Me deben mucho dinero! ¡Odio jugar con esos poderes! ¡No pues! ¡Qué pésima divina! ¡Te lo dije que era una charlatana común y corriente! ¡Tú cuídate de que no te maldiga por lengua larga! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahora toda esperanza queda solo en el nerd de Kevin! ¡Espero que sepa algo! ¡Finalmente se cumplió! ¡Tendré una cita contigo! ¡He leído un montón de estos libros! ¡Y no he encontrado nada sobre máquinas de tatuaje mágicas que hacen realidad los deseos! ¿Y qué hay con eso? ¡Esto podría ser algo muy peligroso! ¡Necesitamos regresarla antes de que sea demasiado tarde! ¡Este es mi mejor hallazgo y no tengo intención de decirle adiós! ¡Y qué si está maldita! ¿Qué? ¿Eres un niño prodigio y creces semejante tontería? ¡Las maldiciones no existen! ¡Y las máquinas de tatuar tampoco! ¡Esta es la mejor creación humana! ¡Quiero que Travis y yo tengamos nuestro primer beso en esta cita! ¡Alice! ¡No puedes hacer eso! ¿Qué dices? ¿Acaso no quieres que yo sea feliz? ¡Por supuesto que sí! ¡Pero el amor debe surgir por sí solo! ¡Es como la química! ¡Las hormonas se entrelazan y sucede la locura! ¡Y no con la ayuda de magia! ¡Tú solo estás el uso de mí! ¡Ay! ¡Tengo que arreglar esto! ¿Dónde está mi hermosísima Alice? ¡Hola! ¿Qué te pasa en la cara? Espero que sepas cómo dar primeros auxilios. ¿Te sientes mal? Tienes como que la boca chueca. Es que tu belleza me ha dejado sin aliento. ¡Casi me asustas! Travis anda muy extraño hoy. ¡Me recuerdas a un imán! Igualito es como me atraes a mí. Se nota luego, luego que Travis no entiende de física y no sabe que los imanes solo atraen al hierro. ¡Quiero que nuestros labios se fusionen en un beso romántico! ¡Ah! No creo que debamos hacer esto. Aún no nos conocemos muy bien. Este no es el efecto que esperaba de una máquina milagrosa. Pensé que todo sería dulce y romántico, pero resultó así. Les traigo la cuenta. Son 100 dólares. ¡Te mereces todo el dinero del mundo! ¡Chin, no tengo esa cantidad! ¡Bueno, ni modo! ¡Un momento, por favor! ¡Está bien! ¡Solo den un segundo y hacemos cuentas! ¡Ya terminé! ¡No manches! ¡Vas a pagar con trabajo lo que comiste! ¡Que todo brille limpio! ¡No hay explicación científica para esta... magia! ¡Ay! ¡Podría perder a mi mejor amiga por culpa de esta máquina! ¡No había necesidad de que fuera ese cochino estudio de tatuajes! ¡Es a Kevin! ¡Es por tu culpa que Alice está en peligro! ¡Ah! ¡El dinero está en la mochila! ¡El teléfono sobre la mesa! ¡Una breve historia del tiempo está en la caja fuerte y el código es el punto de fusión del titanio! ¡Yo no necesito de tu historia con el titanio! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Solo lo he leído como unas 10 veces! ¡Mi Travis se ha vuelto loco y Alice definitivamente está involucrada en esto! ¡Ay! ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¡Ustedes los nerds siempre andan juntos! ¡Debes saber exactamente lo que hizo! ¡Ah! ¡Yo no sé nada al respecto! ¡Si no quieres que tu historia del tiempo tenga menos páginas, ¡me lo contarás todo! ¡Alice robó una máquina de tatuar mágica junto con su tinta y se hizo un tatuaje y así es que Travis ahora la ama! ¡Ja! ¡Sabía que Travis no se enamoraba de esa tonta en contra de su voluntad! ¡Ja! ¡Eres buen chico! Ahora dime, ¿dónde está esa máquina? ¡No lo sé! ¡Solo no toques el libro, ¿sí? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Te creo! Encontraré esta máquina a cualquier precio y la destruiré. ¡Ja! ¡Soy un amigo terrible! ¡Ja! 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 ¡Entonces! ¿Dónde guardas tus secretos? ¡Ah! ¡Desgraciada! ¡Yo estaba buscando esta foto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde escondes esta máquina? ¡Ah! 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 Encontraré esta maldita cosa y entonces Travis será mí otra vez! ¡Ah! ¡Lo recuperaré! ¡Ah, detente! Aquí no hay ninguna máquina ni tinta. ¡Ah! ¡Entonces sí sabes dónde están! ¡Dime rápido! ¡Alice los lleva consigo todo el tiempo! ¡Bueno! ¡Agárrate, Alice! ¡No manches! ¡Alice me matará por contarle todo a Emily! Ahora resolverán el examen más importante de sus vidas. Espero que todos estén preparados. ¡Mi estrellita! ¡Era tan insoportable estar sin ti! ¡Te extrañé! ¡Pues yo no! ¡No nos molestes! ¡Mi corazón está roto en millones de pedazos! Kevin, ¿viste a alguien sospechoso cerca de mi habitación hoy? ¿A quién debería ver? ¿Pasó algo? ¡Qué horror! ¡Mis libros favoritos! ¿Quién les pudo hacer esto? Definitivamente descubriré quién entró a mi propiedad para hacer esto. Mientras tanto... Pondré las cosas en orden aquí. ¡Sólo tranquilízate! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡La aspiradora se volvió loca! ¡Ah! 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 ¡Por favor, le suplico a alguien que me ayude! ¡Ah! Si tuviera una aspiradora como esa, no estaría persiguiendo a Alice. ¿Todavía necesitas esa aspiradora? Sí, no cambies el tema. Me parece que alguien se enteró de la máquina y quiere robármela. ¡Ah! ¡No fui yo! ¡Yo no le dije nada a Emily! ¡Tú contaste todo! ¡Eres un traidor! ¡A ver! ¡Silencio en clase! ¡Por tu culpa! ¡Puedo estar en problemas! ¡Por favor, no te enfades conmigo! ¡Ella me amenazó y aguanté mucho! ¡Pero Emily sabe cómo encontrar argumentos de negociaciones agresivas! ¡Oh! ¿Estás hablando de mí? Solo quería preguntar... ¿Dónde está la máquina de tatuaje mágica? ¡Silencio! ¡Nadie puede saberlo! ¡No te atrevas a tocarme con tus manos de nerd! ¡Todo el mundo sabrá acerca de tu pequeño secreto! ¡Y te arrepentirás de haber hechizado a mi Travis! ¡Ya veremos eso más tarde! ¡Ahora también quiero un tatuaje mágico! ¡Piensa, piensa! ¡Debo deshacerme de alguna manera de Emily! ¡Ella puede arruinarte todo! ¡Quiero un tatuaje! ¡Vaya! ¡Esa es la máquina mágica de tatuar! ¡Te lo imaginaste! ¡Emily lo inventó todo! ¡Yo no tengo nada! ¡Alice! ¡Lamento que todos hayan descubierto tu secreto! ¡Ajá! ¡Sí que es cierto! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Pide lo que quieras! ¡Wiii! ¡Necesito alas! ¡Quiero aprender a volar! ¿Vale? ¡Ojalá no hicieras esto! ¡Necesitas deshacerte de esta máquina para tatuar! ¡Está descompuesta! ¿Y por qué haría eso? ¡Ella es perfecta para mí! ¡Bueno, sí hubo efectos secundarios, pero no fueron críticos! ¡Guau! ¡Genial! ¡Bueno, está bien! ¡Aprenderé a volar con el tiempo! ¡Gracias! ¡Alice, te lo ruego! ¡Escúchame! ¡Esto no va a acabar bien! ¡Ah! ¡Ya me tienes harta! ¡Sólo tienes que experimentar su magia para que cambies de opinión! ¡Sólo déjame tatuarte algo! ¿Y si te hago un tatuaje ahora? ¡No, no lo hagas! ¡No quiero! ¡Por favor! ¿Tan difícil es para ti o qué? ¡Bueno, está bien! ¡Estoy listo para cualquier cosa por Alice! ¡Incluso esto! ¡Bueno, ¿qué vamos a plasmar? ¡Quiero tener cuadritos! ¡Espero que le gusten a Alice! ¡Gran elección! ¡Qué diablos! ¡Tu milagrosa máquina de tatuar no cumplió mi deseo! ¡Tenía razón sobre ella! ¡Eso es porque fue creado solo para cumplir mis deseos! ¡Ya no atiborraré a nadie con nada! ¡Mira! ¡Me queda poca tinta mágica! ¡Necesitamos deshacernos de esto! ¡Es mala! ¡Oye, detente! ¡O perdiste la cabeza! ¡Yo! ¡Mejor sal de aquí! ¡Ya no eres mi amigo! ¡Cómo me cae mal esa tonta nerd de Alice! ¡Ella pagará por todo! ¡Cariño, por favor, cálmate! ¡No vale la pena que seas alterada por ella! ¡Ya sé! ¡Si rompo su máquina de tatuar, entonces todos los hechizos no tendrán ningún efecto! ¿Estás segura de que eso funcionará? ¡Hacen eso en todas las caricaturas! ¡Así que tengo que intentarlo! ¡Por culpa de Alice, mi novio tiene problemas en la cabeza! ¡Pobre Travis! ¿Me amas? ¿Dónde está mi Alice? ¡Quiero ir con ella! ¡Qué mal! ¡No quiero oírlo! ¡Te lo dije! ¡Él está completamente loco! ¡Nunca me reconciliaré con Alice y ahora ya no le importo! ¡Y yo mismo tengo la culpa de eso! ¡Quiero otro tatuaje! ¡Y yo! ¡Yo también quiero! ¡Dices ser mi amiga! Alice, mejor házmelo a mí. Te llevaré a todos los Juegos Olímpicos. Estoy dispuesta a gastar tinta en la señora Phoebe porque quiero ser el orgullo de la escuela. ¿A dónde la vamos a poner? Aunque sea en la frente. ¿Y qué le gustaría? Mmm... ¡Yo quiero un Pug! Necesitamos aprovechar este momento y arruinarle todo a Alice. Ah, bueno, sígame. ¡Chin! No pasa nada. Tengo otra sorpresa para Alice. ¿Está lista? ¡Date prisa! ¡Muero de ganas porque llegue! ¡Siempre he soñado con un perro! ¡Ahorita se cumple! ¡Ya terminé! ¿Y cuándo se hará realidad mi deseo? Ah, debería haber sido justo ahora. ¡La nerd confundió la tinta! ¡Te llenó de tinta normal! ¡Pero eso no puede ser! ¡Alice, pero qué rayos has hecho! ¿Estás bien, mi amor? Nuestra separación fue muy dolorosa para mí. Travis, no tengo tiempo para ti ahora. Alice, sal de clase. Estás a punto de ser expulsada. ¡No es mi culpa! ¡Me engañaron! ¡Qué horror! ¡Pobre Alice! ¡Eres mala! ¡Y tú estás loco! ¡No entiendo cómo pude amarte! Aunque, ¿sabes qué? Todo fue un juego. ¡Yo te usé! ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? No podría ser más en serio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo odio a Alice! ¡Y ya arruinó mi vida! ¡No seas dramática! ¡Nada de eso pasó! ¡Ella me avergonzó delante de toda la clase! ¡Travis me humilló! Bueno, todo el mundo sabe que eso no es cierto. Eres la mejor. ¡Deja de decir tonterías! ¡Esto no me ayuda en nada! Necesito arreglar esto con Alice de una vez por todas. Por favor, no hagas nada tonto. Lo intentaré, pero no respondo por lo que le haga. Esa nerd me ha vuelto completamente loca. ¡Mi vida está arruinada! ¡Con Travis nada funcionó! ¡Se volvió loco! ¡Tuve una pelea con Kevin y también tuve problemas con la directora Phoebe! ¡Esto no es vida, sino algún tipo de maldición! ¡Claro! ¡Todo es culpa de la máquina mágica de tatuar! Tengo que deshacerme de ella y así todos mis problemas terminarán. ¡Mi universo! ¡Te busqué por todas partes! ¡Extraño y quiero besarte! ¡Solo déjame en paz, por favor! ¡Pero yo te amo mucho! Pues yo a ti no. ¡Te lo ruego! ¡Dale una oportunidad a nuestra relación! ¡Lo siento! Tengo que irme, debo hacer cosas. Ok, contrólate, Emily. No necesitas más problemas con esa nerd. ¿Qué quieres? Quitarte la máquina de tatuar. ¡Buena suerte! No puedes quitarme lo que no tengo. ¡La necesito! ¡Quiero que Travis regrese! Lo siento, no puedo ayudarte. ¡Espérate! ¡No irás a ninguna parte hasta que me ayudes! ¡Yo no te debo nada! ¡Siempre te la pasas tú humillándome! ¡Es tu culpa que esto haya pasado! ¡Oh! ¡Tú! Bueno, ya no te trataré así. Solo te lo ruego. Hazme un tatuaje para que Travis pueda volver a ser mío. ¡Ya no tengo una máquina de tatuar! ¡La tiré! ¡Ah, sí! ¿Qué es esto entonces? ¡No sé cómo termino aquí! Bueno, ya. Deja de poner excusas. Corre ya, hazme el tatuaje. Bueno, como quieras. Emily se arrepentirá de haberse metido conmigo. ¿Qué onda? ¿Falta mucho? Está listo, mira. Necesitamos hacer algo con Alice. Ella ya ha perdido la cabeza por completo. Ella ha cambiado mucho por culpa de esa máquina. Tenemos que quitarle este cochino dispositivo y romperlo. Y tú me ayudarás con eso. ¿Crees que esto ayudará a recuperar a la verdadera Alice? ¡No me importa! Lo importante es que Travis regrese conmigo y mis problemas por fin hayan terminado. Pues, ¿sabes qué? Yo no pienso ayudarte. ¿Qué? Pero si es de tu incumbencia. Estás que babeas por ella. En primer lugar, tú y tu manada todo el tiempo se burlan de Alice y de mí. Vamos, solo nos estamos divirtiendo. En segundo lugar, solo estás persiguiendo tus propios objetivos egoístas si no quieres ayudar a Alice. Pero... Y en tercer lugar, no soy un traidor. Así que sal de mi habitación y resuelve tus problemas tú misma. Y yo pensaré en cómo ayudar a Alice. ¡Siempre supe que eras un tonto! ¿Hola? ¿Alguien vivo aquí? Debo descubrir cómo deshacerme de esta cochina máquina. ¡Me está persiguiendo! Espero encontrar alguna respuesta aquí. A ver... Instrucciones para usar la máquina de tatuaje mágica y su tinta. ¡Es esto! A ver... Para cumplir uno de tus deseos, deberás cumplir con 10 deseos de extraños. De lo contrario, habrá efectos secundarios. ¡Demonios! ¡Rompí todas las reglas! No puedes simplemente deshacerte de la máquina. De lo contrario, habrá problemas. ¡Ay, no! Espero poder deshacerme de estas maldiciones. Porque si no, resulta que estoy condenada a esta máquina. ¿Quién es el siguiente en la lista? ¡Yo! 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 ¡Yo soy la primera! ¡Ah, no! ¡Yo! ¡Cómo me tienen harta todos! ¿Cuándo pagaré esta cochina deuda con la máquina? ¡Yo! 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 ¿Tienes un estudio de tatuajes tan chido? Pero la clientela es simplemente por la magia. Tú misma eres mediocre. Ahora esta máquina de tatuar es mía. Sin problemas. ¡Hazme un tatuaje a mí! ¡La máquina no regresó conmigo! ¡Emily es mi salvadora! ¡Por fin me deshice de esa maldición! ¡Aléjense de mí! ¡Yo! 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 Inesperado fue eso. Alice, ¿qué es lo que te pasó? Finalmente me deshice de la máquina de tatuar y tan pronto me liberé de su condena. ¡Me di cuenta que eres mi verdadero amor! ¡Por fin sucedió! ¡Sí! ¡Ahora vamos a ser felices para siempre! ¡Debí haber escuchado a Emily desde el principio y ayudarla! ¡Te amo tanto, Alice! ¡Qué demonios es esto! Emily, cálmate. Estás hermosa como siempre. ¡Estás bromeando, ¿verdad? ¡Estoy condenada! ¡Sólo mírame! ¡Qué horror! ¡Todo es culpa de la nerd de Alice! ¡Guau! ¡Qué gran día! ¡Ahora por fin podemos relajarnos y jugar! ¡Ahora tendremos un desafío con Coca-Cola y leche! ¡Interesante! ¿Qué debo hacer? Pues, cada uno de nosotros debería elegir un vaso al azar y probar su suerte. Todos pueden ganar una cierta cantidad completando ciertas tareas. ¡Oh! ¡No olvidé advertirles! Si te encuentras con un vaso con la letra C, entonces serán castigados. ¡Una vez completado el castigo, puedes obtener el dinero! ¡Bueno! ¡Comenzamos! Ok, yo voy primero. ¡Vamos, Travis! ¡Nos deseamos buena suerte! ¡A ver! ¡Así! ¿Y qué hay ahí? ¡Oh, ni monto! ¡Todo que cumplir el castigo! ¡Acepta el castigo! A ver... ¡Oh! Debes colgar un recipiente con pelotas en tu espalda y dispersarlas todas en 20 segundos. ¡Y si ganas, obtendrás 100 dólares! ¡Vamos! ¡Y no es tuve! ¡Corre tiempo! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Vamos! 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 ¡Desestamos, Travis! ¡Vamos! 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 ¡Sobre tus manos! ¡Sobre tus manos! ¡Último! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ganó 100 dólares! ¡Gracias por nuestro vencedor! ¡Cien dólares bien ganados! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Esto es genial! Estoy muy interesada en saber cuál será la tarea Pero por supuesto que quiero el money A ver... ¡Oh! Derramé un poco aquí ¿Qué salió? ¡Ahorita veremos! ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Elige! Bueno, está bien, veamos ¡Oh! ¡Repite la postura de yoga! ¡Justo esta es la pose que te preparamos para que puedas repetirla! ¡Te deseo mucho! ¡Estás tronando! ¡Llevo tacones! ¡Y vestido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Cool! ¡Qué onda! Yo creo que eso cuenta aparte con... ¡Sí, sí! ¡Los tacones son resbaladizos! Toma, 50 dólares para ti ¡Gracias, Mia! ¡Bien hecho! ¡Lo hiciste genial! ¡Qué aterrador! ¡Yo soy la siguiente! ¡A ver... ¡Me pregunto quién recibirá el dinero! ¡Realmente espero que yo! ¡Vamos! ¡Sírvelo, sírvelo, sírvelo! ¡Qué hay ahí, qué hay ahí! ¡Los 50 dólares! ¡No intentes! ¡No sé! ¡Ni siquiera tuve que hacer nada! ¡Impresionante! ¡Y yo que casi me rompo la espalda! ¡Bueno, tuve suerte! ¿Quién es el siguiente? ¡Bueno, es mi turno! ¡Vamos! ¡Kevin! ¡Quiero! ¡Ojalá les haga una tarea! ¡No! ¡Ojalá que no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay ahí? ¡Wow! ¡Ay, qué es lo que hay ahí! ¡Que venga los 50 dólares! ¡Sí! Chicos, muchas gracias por ver el video Suscríbanse a nuestro canal Denle me gusta Activa la campanita Los queremos mucho Gracias por vernos Les deseamos lo mejor Y adiós a todos ¡Adiós! ¡Vamos! Por favor, solamente no hagas tonterías Está bien Sí, claro Muchas gracias, su personaje fue simplemente el mejor ¿Ya hubo corte? ¿Todo bien? Todo bien ¡Sky! ¡Espérate! ¡Debemos volver al orfanato! No, hermana, no quiero No puedes obligarme Tienes que admitir que yo soy la reina Eso fue en la escuela, Britney Desde hace tiempo ya no somos rey y reina Pero, John, mi atención es Kye ¡Ay, no! ¿Qué es lo que hice? ¡Está loco! ¿Qué le pasa? ¿Acaso no ve por dónde va o qué? Lo siento, ¿ustedes están bien? No, no tenemos papás y a nosotras nadie nos quiere ¿Son huérfanas? ¡Ay, no! ¡Todo menos esto! No es de su incumbencia y de hecho ya nos vamos ¡Ah, no! ¡Tú eres perfecta para el título de reina de la escuela! ¡Cariño! ¡Detente! ¡No necesitas hacer esto! ¡Ah, no! ¡Te llevaremos con nuestra familia! ¡No! ¡No la dejaré ir! ¡Ay, bueno! ¡Entonces te llevaremos a ti también! ¡Súbete! ¡Otra vez no! ¡Oh, pobres chicas! Siempre soñé que mi hija repetiría mi éxito y se convertiría en la reina de la escuela como yo ¡Wow! ¡Usted es una mamá genial! ¡Yo también quiero ser popular! Britney está totalmente aferrada a la idea de recuperar la corona ¡Llévenos de regreso al orfanato! ¡Oh, si no! ¡Piu! 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 ¡Ups! ¡Eh! ¡Ah! Creo que se disparó solita ¡Britney! ¡Estas niñas son insoportables! ¡Tenemos que ir a dejarlas de vuelta! ¡No! ¡No es necesario! ¡No lo es a propósito! ¡Discúlpate! ¡O te besaré! ¡Fuchi! ¡No lo haré! ¡Lo siento! ¿Lo ves? ¡Son niñas maravillosas! ¿Qué? ¿Y qué va a pasar si no se convierten en reinas de la escuela? ¡No seas tonto! ¡Sky definitivamente será la reina de la escuela! ¡Por cierto! ¡Hablando de la escuela, me voy! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Buena suerte en la escuela! ¿Dónde están las demás chicas? ¿Qué es lo que hiciste con ellas? ¡Ya no importa! ¡Son perdedoras! ¡Ellas no podrían convertirse en reinas! ¡Esto hay que detenerlo! ¡Nikki, mira! Aquí hay un anuncio del concurso para reina del colegio. Debo ganarlo. ¡Qué tontería! ¿Cuál es el chiste en esa competencia? ¿Cómo es que no lo entiendes? Si me convierto en reina, seré popular y la señorita Britney definitivamente no nos enviará de regreso al orfanato. ¡Pero si yo quiero volver al orfanato! ¡Tú eres la más popular allí! ¡Y yo no era nadie! ¡Ahora tengo una familia! ¿Hola, chicas! ¿Son nuevas en la escuela? No será por mucho tiempo. ¿No quieres ir al baile con la futura reina? ¡Mmm! Estás muy bonita. Si te conviertes en reina, por supuesto que saldré contigo. ¿En serio? ¡Mírala! ¿Qué reina de la escuela podría ser ella? ¡Nikki, bájale! Entonces, solo te gustan las chicas populares con coronas en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Estás en contra? Suena como un desafío. ¡Haré que te enamores de mí, incluso sin ese estúpido título de reina que todas las chicas quieren! Bueno, sorpréndeme. ¿Para qué hiciste eso? ¡Si viste que él me gustaba! Arruinaré tu vida hasta el día que regresemos al orfanato. ¡De ninguna manera! ¡Ya verás! ¡Seré la reina y todos los chicos serán míos! ¡Mi corona! ¡Qué hermosa! Señorita Britney, tiene que ayudarme a convertirme en la reina de la escuela. ¡Lo sabía! ¡Sabía que eras perfecta para este papel! ¡Tiene la mejor reina! ¡Ah! ¡Incluso mejor que usted! ¡Eso es imposible! ¡Pero serás digna de este título! A ver, vale la pena empezar por el peinado. ¡Oh! ¡Genial! ¿Tendré peinados padrísimos como las artistas famosas? ¡Por supuesto! ¡Incluso ya practiqué un poco! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No quiero ese pelo! ¡Nada de eso, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, entonces traeré al estilista! ¡Ahora te haré una verdadera belleza! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no tengo miedo! ¡No tengas miedo! ¡Soy una profesional! ¡Después de una transformación mágica, ni tú te reconocerás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rock and Roll! ¡Nikki, oye! ¡Nosotros tenemos que hablar! ¡Tú y tu hermana están en peligro! ¿De qué estás hablando? Ya hemos adoptado muchas hijas, pero cuando perdieron en la competencia, ¡desaparecieron! ¿Qué? ¿Qué hicieron con ellas? ¡Es Britney! ¡No sé dónde están las chicas, pero quiero encontrarlas! ¡Ustedes deben ayudarme! ¿Pero cómo? Tienes que hacer lo necesario para que Skye pierda y solo así podremos entender a dónde van las chicas. ¡No pienso ayudarte! ¿A mí qué todas estas tonterías? Necesitamos salir de esta familia lo antes posible. Nunca podré recuperar a las chicas, ni sabré qué está haciendo Britney con ellas. ¿Qué rayos me hicieron? ¡Sky, tenemos que salir de aquí! ¿Qué es eso que tienes en la cabeza? Britney me está preparando para el concurso. ¿Por qué está celosa? Bueno, por supuesto. Siempre soñé con tener ese peinado. ¡No! ¡Déjennos salir! ¡Qué diablos! El sonido parece venir de aquí. Ninguna de ustedes será reina jamás, pero mi nueva hija definitivamente lo será. ¡Señorita Britney, déjenos ir! ¡Sí, no se lo diremos a nadie! ¡Solo déjenos ir! ¡Créllense! ¡Déjenos salir! ¡Déjenos salir! Quédense quietas y no hagan ruido hasta que regrese. ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Qué hacen aquí? Escuché gritos desde esta habitación. ¿Qué fue eso? Son ideas tuyas. Solo estoy viendo una película. ¡Sky, qué peinado tan genial tienes! ¿En serio? A mí me parece que es algo fuera de lo común. Te queda bien. Definitivamente te convertirás en la próxima reina. Ahora ve y prepárate para la competencia. Todavía tengo cosas que hacer. Esta familia es muy rara. Necesitamos salir de aquí lo antes posible. No. Solo estás celosa de que mamá me quiera más que a ti. Y yo sea la reina y tú no. ¡Pero te has vuelto loca por esa estúpida corona! ¿Acaso no lo entiendes? ¡Estamos en peligro en esta casa! No. Y ya deja de estar inventando cosas. Bueno, no importa. Probaré que Britney está loca. Y luego Skye y yo volveremos al orfanato. Por culpa de sus quejas, casi nos encuentran. ¡Merecen ser castigadas! ¡No! ¡No es necesario! ¡Nos quedaremos en silencio! ¡Lo prometemos! ¡No! ¡Esa no! Esa Nicky metiche. Ahora tendré que esconder a las chicas en otro lugar. Siempre supe que eras rara, pero esto ya es demasiado, ¿no? Haré cualquier cosa para volver al orfanato, ¿oíste? Y empezaré por hacer que nos echen de la escuela. ¡No te atrevas! ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Guau! ¿Y yo que pensaba que solo había un bicho raro por aquí, pero parece que no? ¿Y tú quién eres? ¡Buen intento de gustarme! Lo que me faltaba que aparecieras aquí. ¿No te gustaría tener una cita conmigo? ¡Aléjate de ella! ¡Esta lindura es mía! ¡Oye! ¿Y qué hay de mí? Bueno, tú no eres la reina de la escuela. Cuando te conviertas en ella, hablaremos. ¡Ay, ya! ¡Aléjense de mí! ¡Eso te mereces! ¡Te arrepentirás! ¡No te dejaré ganar ese estúpido concurso! ¡Oye! ¡Espera! ¿No eres tan simplona como pensé al principio? ¡Obvio no! Soy mejor que mi hermana. El título de reina será mío. Y tú también. ¡Me encanta cuando las chicas se pelean por mí! ¡Seré reina como dé el lugar! ¡Ninguno queda bien! ¡Ninguno! ¡Este no está tan mal! ¡Aunque de hecho tampoco! ¡Sky, ¿por qué está todo botado? ¡No puedo elegir el vestido perfecto para el concurso! ¡Cariño, te ayudaré! ¡Voy a estropear toda su ropa y Skye no tendrá nada que ponerse para el concurso! ¡Tengo una idea! ¡Usarás mi vestido con el que gané el concurso! ¡Oh! ¡Definitivamente alcanzaré el éxito con el... ¡Ay no! ¡Esta es una mala señal! ¡Tranquila! ¡Te compraremos muchos más vestidos de estos para que esa victoria sea para nosotros! ¿De verdad? ¡Por supuesto! ¡Te convertirás en mi mejor creación! ¿Entonces vamos de compras? ¡No funcionó! ¡Sky está obsesionada con esa cochina corona! ¡Necesito ayuda! ¡Tengo que volver al orfanato con Skye a como dé lugar! ¡El señor Eric! ¡Tendré que hacer equipo con él! ¡Señor Eric! ¡He decidido aceptar su oferta! ¡Vayamos a encontrar a todas las chicas desaparecidas! ¿En serio? ¡Eso es genial! ¡Pero con una sola condición! ¿Cuál? Después de que encontremos a las niñas, usted nos llevará a Skye y a mí de regreso al orfanato. Está bien, como tú digas. Sé dónde pueden estar encerradas las chicas. ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Vamos rápido con ellas! ¡Aquí no hay nadie! ¡Pero estoy segura que escuché gritos desde el desván! ¡Uy! ¡Definitivamente había alguien aquí! ¡Incluso si estuvieran aquí, Britney las ha de ver movido a otro lugar! ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a encontrarlas? ¡Tú serás la reina de la escuela! ¿Qué? ¡Pero yo no quiero! ¡Escucha! Cuando Skye pierda la competencia, la seguimos y descubrimos en dónde guarda Britney a todas las demás chicas. ¡Pero no soy la más adecuada para ser la reina de la escuela! Yo puedo prepararte fácilmente para la competencia y seguro que vas a ganar. ¡Ay! ¡Como que no me gusta todo esto! ¡Te inicio el concurso por el título de reina del colegio! ¡Recibamos a nuestros participantes! ¡Sky! ¡Y la siguiente participante! ¡Oh! ¡Qué inesperado! ¿Quién es? ¡Nicky! ¡Sí! ¡La primera etapa de nuestro concurso es el desfile de moda! Tienes que ganar, no puedes excepcionarme, ¿entiendes? ¡Por supuesto, ma! ¡Nicky, yo creo mucho en ti! ¡Te deseo éxito que nuestro plan depende de ti! ¡Sí! Intenta superar eso, hermanita, ¿sí? ¡Pan comido! ¡Sí! No puedo permitir que ella gane. ¡Ay! ¿Quién hizo esto? ¡Eso no es justo! ¿Qué acaso no vio? ¡Le pusieron el pie! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Sky gana en la primera etapa! ¡Sí! Continuamos con la siguiente etapa, el concurso de talento. Para tu información, no pienso rendirme ante ti, hermanita, así que perderás. Bueno, eso ya lo veremos. ¡Wow, Skye! ¡Eres la mejor! ¡Eso estuvo genial! Este es el final. Nadie puede vencer a mi Skye. Yo no estaría tan segura. Nikki, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Por supuesto. No te muevas. No, pues qué habilidad. Ahora Nikki definitivamente perdió. La corona ya casi está en mi cabeza. Nunca había visto algo así en un concurso de talentos. Eso fue mágico. ¿Qué? Sabía que podías lograrlo. Y ahora veremos sus habilidades mentales. Los invito a todos al salón. Nunca había visto una pelea tan feroz. Me pregunto quién va a ganar. Amigos, ¿y ustedes a quién apoyan? Voten debajo de este video. La neta, yo estoy a favor de Skye. Ella es tan linda. ¡Ah, no! Yo voto por Nikki. Amigos, voten por Nikki. Realmente quiero que ella gane. Su tarea es resolver estos ejercicios. Quien los resuelva más rápido se convertirá en la nueva reina. Y les recuerdo que no pueden utilizar sus teléfonos. Ah, estos ejercicios están muy básicos. Puedo resolverlos. Definitivamente voy a perder. No sé nada de matemáticas. No te preocupes. Yo sé cómo puedo ayudarte. Solo necesito que confíes en mí. Así que toma esto y pásaselo, Skye. Puedes olvidarte de la corona. Ella será mía. Eso es. Ahora sí va a caer con las manos en la masa. ¿Qué? ¿Quién rompió las reglas? Esto es una farsa. Skye, ya perdiste. Espere. Eso es imposible. Este es el teléfono de Eric. ¿Qué estás insinuando? Fue mi marido quien incriminó a Skye. Este es su teléfono. Debería descalificar a Nicky. ¡Eso no es justo! ¡Oh, qué desgraciada! Querías tenderme una trampa. ¡Sí! ¡Ey! ¡Silencio a todos! ¡Ella gana la competencia! ¡Felicidades! ¡Eres la reina de la escuela! ¿Qué? ¡Órale! ¡Soy la reina! ¡Otra vez una derrota! ¡Ustedes dos vendrán conmigo! ¡Suéltate, loca! ¡Toma! ¡Con este GPS podrá encontrarte! ¡No bueno! ¡Todas mis hijas son unas perdedoras! ¡¿Por qué me pasa todo esto?! ¡Ustedes son unas perdedoras y se van a ir con otras perdedoras! ¡Ups! ¿Qué es esto? ¿Es un rastreador? ¿Querías engañarme? ¡¿Te crees la más inteligente aquí?! ¡Vamos, chicas! ¡Corran! ¡Yo la voy a detener! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Necesitamos correr! ¡¿Qué? ¡Pero no quiero! ¡Él nos está salvando, tonta! ¡Eric! ¿Por qué me estás haciendo esto? ¡Pensé que me amabas! ¡Ah, cariño! ¡Siempre te he amado! ¡Pero te has vuelto loca últimamente! ¿Yo? ¡Yo no estoy loca! ¡Entonces deja ir a todas las chicas! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Las perdedoras están donde pertenecen! ¡No, querida! ¡Por favor, vuelven sí! ¡Hazlo por mí! ¡Sal de aquí ahora y llévate tus cosas! ¡A todos se acabó entre nosotros! ¡Eso va a ser lo mejor! ¡Desde hace mucho no eres a quien yo amé! ¡Ah! ¡Tengo que hacer hasta lo imposible para recuperar a Nicky y Skye! ¡Necesitamos salir de esta casa lo antes posible! ¡Voy a llamar al orfanato! ¡No! ¡Pero qué te pasa! ¡No pienso volver allí! ¡No quiero estar en un orfanato! ¡Pero por supuesto! ¡Es mejor quedarse en esta familia de locos según tú! ¡No! ¡Sólo tomaré la corona y Britney volverá a ser buena como antes! ¡Ya perdiste la razón por culpa de esa corona! ¡¿Para qué demonios la necesitas?! ¡La corona lo es todo! ¡Popularidad! ¡Un novio! ¡El amor de madre! ¡La corona me dará todo lo que necesito! ¡Qué loca! ¡Hermana, tú nunca me entenderás porque a ti siempre te he dado igual y yo quiero que me quieran! ¡Pero Skye! ¡Yo te quiero! ¡Eso no es suficiente para mí! ¡Bueno, pues quédate aquí! ¡Ahora todo será mío! ¡No puedes huir de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde está! ¡Ella no podrá esconderse de mí! ¿Qué estás haciendo aquí? Pasaba por aquí y pensé que necesitarías ayuda. Gracias. Creo que me salvaste. Creo que esta es mi oportunidad de gustarle a Niki. ¡Niki! ¿Qué es eso? Me gustaste desde la primera vez que te vi y yo... ¿Y tú? Quisiera saber si tendrías una cita conmigo. Estoy siendo perseguida por una señora loca. Definitivamente no puedo estar sola. ¡Sí, acepto! ¡Increíble! ¡Niki tendrá una cita conmigo! ¡Ya párale o cambiaré de opinión! Lo siento. Simplemente estoy muy feliz de que hayas aceptado y así. ¿Entonces qué? ¿Me llevarás a una cita o no? Estoy tan aburrida. ¡Por supuesto! ¡Ven conmigo! Por ahí hubiéramos empezado. Hola, ¿me estabas esperando? Por supuesto que no. Estoy esperando a la reina de la escuela y esto es para ella. ¿Qué? Yo soy la verdadera reina de esta escuela. ¡Soy la reina! ¡Ah, no! La corona es mía. Y aléjate de mi novio. ¡No! ¡No! Se suponía que nada iba a ser así. ¡Ay, vete de aquí! ¡Se van a arrepentir por esto! ¡Cariño! ¡Ella me da miedo! No te preocupes. Mira, mejor tómate un cóctel. Pedí tu favorito. ¡Eres tan lindo! ¡Me vengaré de Sara! ¡Y recuperaré a mi amado Drake! ¡Ahí está! ¡Oh, mamá! ¡Te estaba buscando! ¡Debes ayudarme a quitarle la corona a Sara! ¡Ella es mía! ¡No! ¡Tú eres una perdedora que no merece el título de reina de la escuela! ¡La corona no te pertenece! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Soy digna de ser reina! ¡Se lo demostraré a todos! ¡No! ¡Tú has perdido tu oportunidad! ¡Y ahora te voy a mandar con las otras perdedoras como tú! ¿Quiénes son todas estas chicas? ¡Perdedoras como tú! ¡Que no pudieron conseguir el título de reina! ¡Déjenos ir! ¡No queremos estar aquí! ¡Nosotras no tenemos la culpa de nada! ¡Ya cállense todas! ¿También son hijas de Britney? ¡Ah, sí! Esta loca nos tiene encerradas aquí porque perdimos en la competencia. ¡Eso es genial! ¡Simplemente genial! ¿Qué te pasa? ¡Mamá, eres increíble! ¡Lo sé! ¡Pero tú también eres una perdedora! ¡No, no, no, no! ¡Tengo una idea! ¡Tendremos nuestro propio concurso de rey y reina! ¡Y voy a ganarlo! ¿Qué tipo de tonterías estás sugiriendo? ¡Y ya sé quién será el rey! ¡Seremos como papá y tú! ¡Oh! ¡Como Eric y yo! ¡Sólo que debemos capturar a mi futuro rey y luego tener la coronación! ¡Entonces qué estamos esperando! ¡Ay no! ¡Qué pesadilla! ¡Ahora hay dos locas aquí! ¡Noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve y cien! ¡Qué buen entrenamiento tuve! ¡Eso fue demasiado fácil! Definitivamente será adecuado para el papel del rey, como que es un poco miedoso. ¡Mamá, no lo entiendes! ¡Él es perfecto! ¡Agárralo de los brazos! ¡Bueno, confío en ti! ¡Uy! ¡Como que está muy pesado! ¡Demonios! ¿Y cómo podremos moverlo? Creo que se me ocurrió una idea. ¡Esa es una gran idea! ¡Rodémoslo fuera de aquí! ¡Felicitaciones, Skye! ¡Ahora eres la reina! ¡Aplaudan! ¡Felicidades! 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 ¡Qué diablos! ¡No, oigan! ¡Déjenme ir! ¡Ah, mi rey ha despertado! ¡Skye! ¿Qué significa todo esto? ¿Lo puedes ver? Yo soy la reina y tú eres mi rey. ¡No! ¡Estoy en contra! ¡Esto es ilegal! ¡Cierra el pico! ¡Para que no se caiga la corona! ¡Qué gran momento! ¡He estado esperando esto desde siempre! ¡Tengo que tomar una foto! ¡No pienso participar en este show! ¡Jean! ¡La foto está arruinada! ¡Te vas a arrepentir de eso! ¡Chicas! ¡Basta! ¡Chicas! ¡Hagan algo, por favor! ¡Lo siento, pero tenemos miedo! ¡Y ahora serás obediente! ¡De ninguna manera! ¡Vale! ¡Está bien, haré lo que me digas! ¡Bien hecho! ¡Y ahora sonríe para la foto de recuerdo! ¡Todo es perfecto! ¡Ahora estaremos juntos para siempre! ¡Ayúdenme! ¡Shh! ¡No grites! Necesito tranquilizarme. Tengo que encontrar y salvar a las chicas. ¡Ayúdenme! ¿Acaso las encontré? ¡Oh, demonios! ¡Necesito ayuda definitivamente! ¡No puedo hacerlo yo solo! ¡Justin! ¡No eres tan aburrido como pensé que eras al principio! ¡Sí! ¡Es súper genial! ¡Nicky! ¡Qué bueno que te encontré! ¡Necesito tu ayuda definitivamente! ¡No pienso regresar a esa casa de loco! ¡Escucha! ¡Tu hermana y Britney organizaron una verdadera tortura en ese lugar! ¡Entonces llama a la policía! ¡¿Yo qué tengo que ver con eso?! ¿Realmente te preocupas por Skye? ¿Tú de verdad quieres que la lleven a la cárcel? ¡No! ¡Entonces ven conmigo! ¡Juntos podemos arreglar todo! ¡Ok! ¡Pero voy a despedirme de Justin! Si en una hora no me comunico contigo, llama a los paramédicos y mándalos a esta dirección. ¿Qué? ¡Nos vemos! Cuento contigo, ¿ok? Como que tengo un mal presentimiento con todo esto. ¡Ay, no manches! ¡Pero ni siquiera un hospital psiquiátrico ayudará aquí! ¡Hermanita! ¡Viniste a mi baile! ¡Mira! ¡Soy una reina de verdad! ¡No eres una reina! ¡Estás loca! ¿Qué dijiste? ¡Vinimos a salvar a todas las chicas! Vinieron a arruinar el baile de graduación y yo no lo permitiré. ¡Qué diablos! ¿Qué rayos le hiciste? ¡Que duerma un poco! ¡Tú eres la siguiente! ¡Demonios! ¡Hermanita! ¿A dónde crees que vas? ¡Nikki! ¿No ves que debes estar presente en el baile? ¡Nikki! ¡Estoy aquí! ¡Te salvaré! ¡Sólo tenías que haber llamado al hospital! ¡Y llamó! ¿Dónde están los pacientes? ¡No te me acerques! ¡Tú no eres bienvenida aquí! ¡Sal de mi baile! ¡No bueno! ¡Tomen estos! ¡No! ¡Gracias por la ayuda, muchacho! ¿Y qué pasará con ellas ahora? ¡Nosotros las trataremos! ¡No te preocupes! ¡Gracias por salvarnos! ¡Sí! ¡Eres la mejor! ¿Por qué el tratamiento tarda tanto en hacer efecto? ¡Sí! ¿Por qué no mejoran? Desafortunadamente, este es un caso mucho más grave de lo que parecía al principio. ¿Y eso qué significa? ¿Eso significa que quizás nunca vuelvan a la normalidad? ¡No! ¡No! ¡Todo menos eso! ¡Si hubiera sabido lo que esa corona le haría a Britney! ¡Nunca habría ido a ese concurso! ¡Ya, tranquilo! ¡Todo estará bien! ¿Cómo no puedes entender que me quede completamente solo? Bueno, me tiene a mí. Pero, si tú querías volver al orfanato. Bueno, cambié de opinión y me gustaría quedarme con usted. ¡Claro! Si usted está de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo. Siempre soñé con tener a una hija. ¡Qué conmovedor! Hoy, la Rueda de la Suerte controlará mi vida por las próximas 24 horas. ¡Sí! Una vez que superemos todos los retos, obtendremos la llave del cofre secreto. Y finalmente revelaremos su contenido. ¡Contamos con su apoyo, chicos! ¡Vamos a girar esa ruleta! ¡Muy bien, entonces empecemos! ¡Y toca! ¿Tiro con arco? ¡Pero es peligroso! ¡Ah, sí! ¡Sí que lo es! ¡Travis! ¡Ni siquiera he revelado el reto todavía! ¡Es que no me aguanté! ¡Juro que me quiere matar! ¡Muy bien, empecemos! ¡Aquí van las reglas! El participante 1 debe reventar todos los globos alrededor de la participante 2. ¡Oh, por Dios! ¡Sin comentarios! ¡Vamos, Travis! ¿Qué no te da curiosidad saber lo que hay dentro de ese cofre? ¡Por supuesto! ¡Ah, casi me vuelas la cabeza, idiota! ¡Ja, ja! ¡No exageres, ok! ¡Que no exagere! ¡Joveros! ¡Ven por acá! ¡Jummy, es en serio! ¡Es solo un reto! ¡Sicópata! ¿Qué le pasa? ¡Ni idea! ¡Por cierto, hay un montón de ustedes suscritos a nuestro canal! ¡Así que pensemos juntos en un nombre para nuestros seguidores! ¡Tengo una idea! ¡Twistits, Twistix! ¡Oh! ¿Y qué tal, Twisters? ¡Dinos en los comentarios cuál te gusta más! ¡Y compártenos tus propias ideas! ¡Ah! 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 ¡Superamos el primer desafío! ¡Ah! ¡Basta! Aunque estuvo genial. ¿Eso crees? ¡Veamos ahora qué nos tiene preparado la ruleta de la suerte! ¡Yo la quiero girar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿En qué cayó? ¡Ja, ja, ja! ¿Pirámide de vasos? ¡Uf! ¿Y eso qué significa? ¡Ya lo descubrirás! ¡Mmm! ¡Saltar! ¡Pan comido! ¡Mi turno! ¡Fácil! ¡Sí! ¡Se está poniendo más difícil! ¡Listos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Presumido! ¡Ay! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Uf! ¡Tanto de suerte! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Solo quedan dos filas! ¡Hagámoslo! ¡Allá voy! ¡Estuvo cerca! ¡Si logro este salto, superaremos el reto! ¡No lo vayas a arruinar! ¡Sí! El equipo superó el reto, así que démosle a la ruleta otro giro. Creo que tengo un mal presentimiento. ¿Ahora qué tocó? Angry Birds en la vida real. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¿Vamos a lanzar Angry Birds? Cada uno tiene tres aves y debemos usarlas para derribar la casa que nos tocó. ¿Estas aves? Sí, y tenemos exactamente un minuto. ¿Listos? ¡Hagámoslo! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Reventé uno! Yo igual. ¡Esto está arreglado! ¡Yumi! ¡Tú puedes! ¡Sí! 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 ¡El tiempo corre! ¡Deja de estresarnos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me quedé sin aves! ¡Es malo! ¡Recóge las del campo! ¡Sólo me queda uno! ¡Es más difícil de lo que creí! ¡Oh, no! ¡Tramposo! ¡Horra! ¡La logré! ¡Sólo falta Phoebe! ¡Ay! ¡Estoy entrando en pánico! ¡Ups! ¡Ups! ¡Travis! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Ah! ¡Loca! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Pasamos el reto! ¡Sí! ¡Todo gracias a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí fue divertido! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¿Lo ves? ¡Superaremos todo en un abrir y cerrar de ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? Yo no me metería con la ruleta si fuera tú. Ok, muy bien. ¡Perdón! ¡Pongámosla a girar! ¡Quiero conseguir esa llave! ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Oh, no! ¡Esta es la mesa de los castigos! ¿Es en serio? ¡Claro! Crystal, ¿por qué no eliges uno para Travis? ¡No sabía que yo haría el castigo! ¡Elige lo que se te antoje! ¡Clavos! ¡Un bote de basura! ¡Oh, no! ¡Fideos! ¡Me intriga la espuma! ¡A mí igual! ¡Así que probémosla! ¡¿Quién rayos inventó estos desafíos?! ¡Muy bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Travis, ¿estás bien? ¡Oh, por Dios! ¿Con ese polvo te maquillas, Crystal? ¡Muy gracioso! Bueno, pensé que sería peor. ¡Me gané sus me gusta, chicos! ¡Listos para seguir! ¡Auch! ¿Qué es esto? ¡Hay algo en mis pantalones! Travis, ¿qué te pasa? Bueno, ese es el pago por burlarte de mi maquillaje. Bien, Travis se queda fuera del próximo reto y toca prueba de velocidad. ¿Qué? ¿Vamos a conducir? A continuación, tenemos una carrera de obstáculos que debemos conquistar en menos de un minuto. Seremos solo chicas para que sea justo. ¿Qué son esas cosas? Lo que usaremos para pasar los obstáculos. No es lo que tenía en mente. Nuestra misión es llegar a los globos y reventarlos todos. ¡Listos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Ya? Espero haber elegido bien. ¿Siquiera cabré en esto? ¿En qué rayos estaba pensando? ¿Qué tal los patines? ¡Mejor ni preguntes! ¡Muy bien! ¡Comencemos! ¡Sí! ¿Por qué esta cosa es tan pequeña? ¡Qué de fe es el alguien que me ayude, porfa! ¡Esto fue plan con maña! ¡Pero tú misma elegiste los patines! ¡Y a ti! ¿Quién te dijo, eh? ¡Sólo quedan unos globos más! ¡Quiero descubrir qué hay en ese cofre misterioso! ¡Listo! ¡Sólo quedan diez segundos! ¡Diablos, diablos! ¡Tengo que apurarme! ¡Terminé, Yumi! ¿Cómo vas? ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Puedes hacerlo! ¡No te rindas! ¡Lo hicimos! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? No sé, tal vez alguien se echó un pedo. ¡Hora de poner a girar la ruleta! ¡Y el siguiente desafío es pasarela! ¡Wow! ¡Suena genial! ¿Pero qué es exactamente? Es el castigo de Travis por desaparecerse. Ya verás de qué se trata. Tenía ratas en los pantalones. Además, suena a castigo para una chica. ¿Esto es una especie de broma? Travis debe modelar sin caerse lo más que pueda. Tiene exactamente 30 segundos para llegar al final de la alberca. ¿Y por qué yo? ¡Ya quiero ver esto! ¡A inflar la pelota! ¡No me va a dar tanta pena ajena! ¡Ya lo puedo sentir! ¿Todavía se están riendo? Chicos, ¿creen que pasará el reto? ¡Comenten abajo! ¡Que empiece! ¿A quién se le ocurren estos retos? ¡Vamos, Travis! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Me caigo! Mientras Travis completa el reto, tengo una idea. ¡Vamos! ¿Cómo esperan que modele de pie? ¿Qué es esto? Creo que veo el final de la alberca. ¡Ya casi! Espero que nadie me viera. Solo un poco más. ¡Hurra! ¡Chicos! ¡Sáquenme de aquí! ¿Dónde rayos estaban? ¡Ayúdenme! Ya estamos aquí. ¿Lo logré? ¡Fallaste el reto! Toma esto, perdedor. ¡Bien! ¡Están locos! ¿Esto es siquiera legal? ¡Me sabe a trapeador la boca! ¡Iré a lavarme los dientes! ¡Travis arruinó por completo el reto! ¡Exacto! ¡Iré a decirle sus verdades! ¡Ya nos encargamos de darle su castigo! ¿Cuál es tu plan? ¿Qué te parece esta idea? ¡Eres un genio! ¡Es nuevo! ¡Pero Travis no tiene por qué saberlo! ¡No puedo esperar a ver su cara! ¡Está todo listo! ¡Vamos! ¡Sujétenlo! ¡Ey! ¡Auch! ¿Qué está pasando? Por cierto, olvidé mencionar. Solo podemos meter la pata cinco veces. Bueno, ahora solo cuatro. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¡Upsi! ¡Que tengas suerte! Me pregunto qué tocará esta vez. ¿Castigo? ¿Qué? Cristal, tú podrás elegir el castigo de Travis. ¿Qué? ¡Otra vez yo ni hablar! Yo seré quien elija un castigo para Cristal. ¡Oye! ¡El bote de basura! ¡Listo! ¿Estás haciendo esto a propósito? Terminamos de una vez con este castigo. No pienso meterme ahí ni hablar. ¿Te das cuenta que eso no hará ninguna diferencia, ¿cierto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Todo huele tan mal! ¡Ah! Solo tienes que aguantarlo por treinta segundos. ¡No es tan malo! ¡Bien, bien! ¡Lo haré! ¡Oh! ¡No te atrevas! ¡Ok! ¡Ups! ¡Creo que esto va aquí! ¡Me las vas a pagar! ¿Cuánto tiempo queda? ¡15 segundos! ¡Oh! ¡Es una eternidad! ¡Este dor ya no puedo soportarlo! ¡Cristal, ¿estás bien? ¡Oh! ¡Respira el olor a basura tú mismo! ¡Ah! 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 ¡Huelo horrible! ¡Ah! ¡Concuerdo! ¡Travis! ¡Oh! ¡Ew! ¿Por qué huelen a huevo podrido los dos? ¡Mejor no preguntes! ¡Muy bien! ¡La giramos! ¡Sí! ¡Suena interesante! ¡Y desafiante! ¡Muy bien! ¡Así está la cosa! ¡Tenemos que apilar estos vasos mientras nos equilibramos en la viga! ¡Si alguno de nosotros no lo logra, fachamos el reto! ¿Y ya no conseguiremos la llave? ¡No! Bueno, entonces que empiece el show. ¡Preparados, listos, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es difícil concentrarse! ¡Chad! ¡Me distraes! ¡Ah! ¡Casi me voy de clavado! ¡Ah! ¡Creo en ustedes! ¡Debí ponerme en los zapatos más adecuados! ¡En serio! ¡Miren mis habilidades! ¡Ja ja! ¡Solo un poco más! ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste tan rápido? ¡Hecho! ¡Ah! ¡No! ¡Chad! ¡Ya terminé! ¡Ya no importa! ¡Gracias, Chad! ¿Pero por qué me echan la culpa a mí? ¡Ah! Ahora solo nos quedan tres intentos gracias a ti, tonto. ¡No lo hice a propósito! Otro desafío a la basura, pero no tiraremos la toalla. ¡Wow! ¡Toma esto! ¡Ah! 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 ¡Qué gracioso empaparnos con globos de agua! ¡Es mi venganza! ¡Bro! ¿Por qué tan enojado? ¡Por ellas! ¡Entiendo! ¡Oh! ¡El próximo reto es pelota en la cuerda! ¡Qué diablo se supone que es eso! ¡Ya lo veremos! ¡Muy bien, chicas! ¡Tienen estos contenedores frente a ustedes! ¡Su misión! ¡Meter la pelota en cada contenedor en un minuto! ¡Wow! ¡Suena complicado! ¡Veamos qué tanta habilidad tienen! ¡Bueno! ¡Entonces hagámoslo! ¡Woohoo! ¡Ando con suerte! ¡No celebres tan pronto! ¡Ahora intenta meterla en el segundo! ¡Es difícil, pero yo puedo! ¡Diablos! ¡Travis! ¡La suerte te abandonó! ¡Bueno! ¡Ya veremos! ¡Justo así! ¡Sólo te queda una más! ¿Crees que puedas? ¡Averigüémoslo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ahora, chicas, es su turno! ¡Estoy lista! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta pelota? ¡No te alteres, chiquilla! ¡Eres tan irritante! ¡Lo sabes, cierto! ¡No te alteres! ¡Ja, ja! ¿Viste eso? ¡Intenta con la segunda! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Travis, toma nota! ¡Diablos! ¡Woo! ¡Pan comido, Cristal! ¡Ahora vas tú! ¡Estoy lista! ¡Vamos! ¡Toma esa cuerda! ¡Wow! ¡No esperaba acertar al primer intento! ¡Nada mal! ¿Pueden creerlo? ¡Parece que tienes el toque mágico, chica! ¡Tonterías! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tres de tres, Cristal! ¡Lo hiciste increíble! ¡Hasta yo estoy en shock! ¡Pero cómo! ¡Es imposible! ¡No seas tan duro contigo mismo! ¡Sé que es difícil perder ante una chica! ¡Hicieron trampa! ¡Estoy seguro! ¡Me pregunto qué nos tocará esta vez! ¿Otro castigo? ¿Es en serio? ¡Yo paso! ¡Chad! ¡Te toca cumplir con el castigo! ¿Estábamos haciendo fila o qué? ¡Menos charla y más acción! ¡Y Yumi! ¡Tú vas a ayudar a elegir el castigo! ¡Oh, genial! ¡Siempre quise hacer esto! ¿Puedo elegir lo que yo quiera de aquí? ¿Esto es seguro? ¡No lo sé! ¿En serio? ¡Elijo el palo de golf! ¿El palo? ¡Sí, de golf! ¡Auch! ¿Y por qué me golpeas a mí? ¡Upsi! ¡Auxilio! ¡Solo no me digas que... ¡Es hora de jugar golf! ¡No me apunté para esto! ¡Deja de lloriquear! ¡Oh, sí! ¡Me dolió hasta el alma! ¡Mi tobillo! ¡Se está vengando por lo de los vasos! ¡No inventes cosas! ¡Ponte derecho! ¡Estás loca! ¡No soy yo! ¡Es el reto! ¡Una más y ya! ¡Mis costillas! ¡Puchas! ¡A mí me dolió! ¡Alguien, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Está fingiendo! ¡Nadie! ¿En serio actúo tan mal? ¡La pierna me duele! ¡Auch! ¡Ánimo, Chad! ¡Veamos cuál es el próximo desafío! ¡Lo siento! ¡Sí me pasé contigo! ¡Muy bien! ¡Es hora de un poco de karate! ¡Auch! ¿Quieres matarme? ¡Perdón! ¡Oh, va a ser divertido! ¡Ya! ¡Reto de karate! ¡Debemos romper todas las tablas! ¡Oh, no! ¡Otra batalla imposible! ¡Yo estoy dentro! ¡Tenemos solo dos intentos! ¡Vamos! ¡Yo primero! ¿Listos? ¡Ya perdimos! ¡Y! ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Sensei? ¿Las tablas son reales? ¡Ah! ¡Parece que sí! ¡Me da miedo! ¡Ah! ¡De seguro es pan comido! ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Ay! ¡Las películas lo hacen ver más fácil! ¡¿Cómo lo hiciste?! ¡Suerte! ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo, Travis! ¡Gracias a ti perderemos! ¡Ah! ¡Gracias a mí! ¡Tú usaste tablas falsas! ¡Ja ja ja! ¡Solo acepta que una chica te superó! ¡Ja ja ja! ¡Déjame intentarlo! ¡Ah! ¡Qué show! ¡Ah! ¡Duele mucho! ¡Estoy contigo, amigo! ¡Demonio! Bueno, parece ser que no pueden igualarme, pero sigamos. ¡Ja ja ja! ¡Sensei! ¡Estamos listos para el próximo reto! ¡Ja ja ja! ¡Muy bien! ¡No los haré esperar! ¡Sensei! ¡O tal vez Iron Man! ¡Y es! ¡Oh! ¡Otro castigo! ¿Otro? ¿Cuántas veces puede caer castigo? ¡No me miren a mí! ¡Lo decidió la ruleta! ¿Quién se va a sacrificar por el equipo? ¡No, no, 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 no! ¡Ya me agarraron de puerquito! ¡Vamos a elegir el castigo! ¿Qué elegiré? ¿Qué tal este? ¿Tengo que lavar la ropa? ¡Claro! Tu castigo es ponerte pinzas de ropa en la cara. ¡No! ¡Oh, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿En serio me llenaste toda la cara de pinzas? ¡Es imposible moverme con estas cosas! ¡Listo! Ahora solo tienes que aguantarlas por cinco segundos. Si alguna vez has hecho algo así, deja tu comentario. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo más? ¡Tres, dos, uno! ¡Lo lograste! ¡Ah! ¿Por qué duele tanto? ¡Ah! 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 ¡No siento mi cara! Culpa la ruleta. Y se viene el próximo reto. ¡Reto de yoga! ¡Sí! ¡Me encanta el yoga! ¡Yo necesito tiempo para recuperarme de ese castigo! Probemos tu flexibilidad. Tranquilo, será pan comido. Bienvenidos al reto de yoga. Tenemos que hacer todas las posturas de estas imágenes y mantener cada una durante tres segundos completos. Solo entonces cuenta el desafío. ¡Esto va a ser un desastre! Respira. Todo está bajo control. Chad y yo vamos primero. Así que aquí va la primera postura. No parece muy difícil. Solo un poco más. Tres, dos, uno. ¡Lo lograron! ¿Ves? ¿De qué te preocupabas? Siguiente postura. Vas otra vez. Ya me lo esperaba. ¡Está algo complicada! ¡Estamos listos! Tres, dos, uno. ¡Lo hicieron! Ya me está dando calor. Pasemos a la tercera postura. Se ve sencilla, ¿no? Para ti tal vez. Vamos, podemos con esto. Y bien, ¿listo? ¡No! ¿Estás bien? Haz lo que sea para pasar el reto. ¡Yo! Tres, dos, uno. Eso fue desafiante. Chicos, cuéntenos en los comentarios si creen que pueden hacer estas posturas de yoga. ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Auch! ¿Por qué siempre me duele algo después de estos retos? Nos estamos acercando a la llave que abrirá el cofre mágico. ¡Por fin! ¡No puedo esperar más! Y el siguiente desafío es decorar un pastel. Ah, chicas, eso es definitivamente lo suyo. Nosotros pasamos. Eh, vamos a mostrarles cómo se hace. Este desafío se trata de decorar pasteles, pero con un giro usaremos esposas. Puedo hacerlo con las manos atadas. ¡Wow! ¡Te ves bastante segura! Tenemos solo 30 segundos. Y, ah, sí, también estaremos vendadas. Espera, ¿qué? ¡No puedo ver nada! De eso se trata. ¿Empezamos? No tengo ni idea de qué es esto, pero sé que hará que mi pastel se vea increíble. ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¿Y cómo? ¡Si no veo nada! ¡Bueno, pues siéntelo! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Quién hizo esto? ¡Prepárense! ¡Mami les va a enseñar a decorar! ¡Oh, solchicho de escoroto! ¿Qué? ¡Arruinaron mi pastel! ¡Tú empezaste! ¡Basta! Chicas, esto es un desastre. ¡Fallamos el desafío! ¡Todo es su culpa! ¡Ya no les vuelvo a confiar nada! ¡Fallaron el reto! ¡Qué buenas esposas serán! ¡Posta! ¡Sigamos! ¡La ruleta de los castigos! ¡No, no, no! ¡Nos quedamos fuera de este! ¡Qué demonios están haciendo! ¡Cristal se sacrificará! ¿Qué? ¿Yo? ¿Y yo por qué? Bueno, como Crystal es tan energética, ella hará el castigo. ¿Es en serio? Yumi, ¿qué castigo le tocará a Crystal? ¡Qué difícil! Optemos por algo sencillo, ¿ok? ¿Y qué si es doloroso? Yo creo que puede manejarlo. Debes mantenerte de pie sobre los clavos por 10 segundos. Este castigo es horrible. Nunca he hecho algo como esto. Siempre hay una primera vez para todo. ¿Estás lista? No. Nuestros seguidores esperan. Lo haré solo por ellos. ¡Auch! ¡Oh! ¡Esto duele! ¡El tiempo corre! ¡Aauch! Para ti. ¿Y con esto duele más? Es parte del castigo, lo siento. ¡Aauch! ¿Por cuánto más tengo que soportar esto? ¡5 segundos! ¡Aauch! ¿Y de dónde salió esta olla? ¡A cuánto, amiga! Cuando termines, será mejor que corras. ¡3, 2, 1! ¡Se acabó! ¡Será mejor que me vaya! ¡Alto! ¡Aauch! ¡Yumi! ¡Aauch! ¿Qué les pareció? ¡No olviden darle el botón de me gusta! ¡Hora del siguiente reto! ¡Espero que no sea otro castigo! ¡Es el reto del limbo! ¿Del qué? Suena fácil, pero siempre hay un truco por ahí. Te lo garantizo. No saquen conclusiones tan rápido. Vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Nuestra misión es pasar por tres niveles de dificultad. Si logramos superar los tres, el desafío cuenta. ¿Es todo lo que hay que hacer? Yo iré primero. ¡Oh, sí! ¡Eso fue muy fácil! ¡Mi turno! ¡Woop! ¡Primer nivel listo! ¿También tengo que hacerlo? ¡Vamos! ¡Es pan comido! ¡Oh! ¡Todo me duele! ¡Ya ni los ancianos se quejan tanto! ¡Segundo nivel! ¡Aquí vamos! ¡Uf! ¡Demasiado fácil! ¡Yo también lo quiero! ¡Oh! ¡Ja! ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Lo intentaré otra vez! ¡Nivel final! ¿Están listos, chicos? ¡Yujú! ¿Podríamos hacer eso? ¡Travis andando! ¡Vas tú! ¡Pongan atención a un profesional! ¡Achú! ¡Oh! ¡Al menos lo lograste! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Wow! ¡Y yo que dudé de mí! ¡Me estabas poniendo nervioso! ¡Lo hicimos! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Y el siguiente desafío es! ¡Malabares! ¡Y el elegido es! ¿Alguien más notó que Phoebe ha completado la menor cantidad de retos hasta ahora? ¡Mmm! ¡Yo también lo noté! ¿Qué están insinuando? ¡Que este te toca a ti! ¡Hey! ¡Suélteme! ¡Yo soy la host! ¡Ahora nos mostrarás cómo se hacen los retos! ¡Mi tarea es hacer malabares con huevos crudos y solo tengo tres intentos para eso! ¡Suerte! ¡Me estoy poniendo algo nerviosa! ¡Phoebe, tú puedes! ¡Ya veremos! ¡Auch! ¡Duele más de lo que pensé! Bueno, parece que Phoebe no es la reina de los retos. ¡Qué graciosa! ¡Segundo intento! ¡No pares! ¡Parece que funciona! ¡Rayos! ¡Oh, no! ¡Sólo queda un intento! ¡No me asustes más! ¡Bibi, hazlo! ¡Lo tienes! ¡No pares! ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Y ahora qué? ¡Ya no podemos cometer más errores! ¡Pero todavía quedan retos y no podemos perder! ¡Calma! ¡Eres tú! ¡Por tu culpa perderemos! ¡Ey! ¿Y por qué me culpas a mí? ¿Quién falló el reto? ¿Y lo hice a propósito? ¡Iu! ¡Apesta, zapote de basura! ¡Créeme que puedo olerme! ¡Tengo miedo! ¿Y si no descubrimos lo que hay en el cofre? ¡Ya no podremos perder ni una vez más! ¡Qué saboteadora! ¡Repítelo! ¡Estaba bromeando! ¡Eso pensé! ¡Solo nos quedan un par de retos! ¡Anímense! ¿Qué creen que hay en el cofre? ¿Y si es algo súper aterrador? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un avíbaro! ¡Ah! 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 ¡Elegiré! ¡Crema batida! ¿Qué tal fideos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es una combinación horrible! Bueno, muy tarde. ¡Cómetelo! Puse los fideos aquí por comodidad. ¡Ah! ¡Me veo como un chef ahora! ¡Ah! ¡No te hagas ideas equivocadas! ¡Estos no son fideos! ¡Es mi cabello! ¡Bro! ¡Déjame ayudarte! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Alto! ¡Ah! ¡Tiene agua! ¡Mmm! ¡Al menos no están calientes! ¡Ja, ja! ¡Pobre de ti, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¿Y de dónde sacaste más fideos? ¡Me imaginé que te harían falta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡En serio! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Quítate de encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Tus tenis están en los fideos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el hombre de los fideos! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué se trata esto? ¡No lo sé, pero me encanta! ¡Chicos! ¡Tenemos que enfrentar los retos restantes! ¡Si fallamos será un desastre! ¡Tranqui! ¡Sólo déjate llevar! ¡Ah! ¡Eso es exactamente lo que haremos! ¡Porque es hora de bailar! ¡Sí! ¡Yo soy todo un experto! ¡Me gusta la idea de bailar! ¡Entonces! ¡A mover el esqueleto! ¡Muy bien, chicos! ¡Es hora de un desafío de baile! ¡Mostrémosles cómo es que se hace esto! ¡En serio! ¡De dónde saca tanta energía este tipo! ¡Ni idea! ¡Pero qué buena vibra! ¡Bien! ¡Tenemos que recrear algunos bailes famosos de TikTok! ¡Primero vamos con este! ¡Reconozco este tren! ¡DJ, ponos el beat! ¡Wow! ¡Estuvo increíble! ¡Me da miedo hacer el ridículo! ¡Bro! ¡Suéltate! ¡Disfrútalo! ¡Vamos a ver el siguiente video! ¡Vamos a ver el video! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Esas chicas sí que saben moverse! ¿Crees que puedas hacerlo? ¡Obvio! ¡Mira y aprende! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ahora es tu turno, Chad! ¡Espero que sea uno fácil! ¡Wow! ¡Ok! ¡Espero no decepcionarlos! ¡Tú tranquilo! ¡Bailaremos contigo! ¡Venga! 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 ¡Alto! ¡Ahora soy un bailarín! ¡Sí! ¡Cien por ciento un profesional! ¡Bailar es vida! ¡Ya descubrimos que eres un maestro en esto! ¡Pasemos al próximo reto! ¡Vamos! ¡Ya iba a los pasos prohibidos! ¡Muy bien todos! ¡Travis sigue bailando! ¡Pero tenemos nuestro próximo reto! ¡Ya adivinen qué! ¡Es un castigo! ¡Espero que sea el último! ¡Y bien! ¿Quién se apunta esta vez? ¿Algún voluntario? ¡Tal vez Yumi! ¡Hey! ¿Y por qué de repente soy la elegida? ¡A Phoebe es a la que no le he tocado ningún castigo! ¡Soy la host! ¡Pero también participas en los retos! ¿Cierto? ¿Quieres la llave o no? ¡Manipuladora! Ok, muy bien. Te dejaré elegir el castigo tú misma. No me gusta ninguna de las opciones. Yo sé, pero son las reglas. Esto no es lo que tenía en mente. ¿O sí? ¡No lo sé! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es demasiado! Yumi, tú puedes. ¿Por qué rayos elegí este castigo? Tranquila, respira. ¡Santo Dios! ¿Y qué tal te sientes? ¿Aún viva? ¿Es tan malo? ¡Parece un dragón! ¡Oh no! ¡Se pone peor! Ok, lo hiciste. ¡Escúpelo! Eh, ya no quiero de esa nieve. ¡Odio esto! Culpa a la ruleta. Bueno, Yumi superó el castigo y ahora podemos seguir. Yumi, ¿estás bien? Sin comentarios. Y ahora toca pararse de manos. Si lo logramos, ¿tendremos la llave? ¡Exacto! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Y bien, ¿qué estamos esperando? El último reto. Resistir parados de manos. Nuestra tarea es pararnos de manos durante cinco segundos. Y debemos lograrlo en solo tres intentos. ¡Ah, está facilito! No dudo de ti, pero de nosotros... Aún no entiendo por qué tengo que hacer este reto. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Es fácil! ¡Ah! ¡Travis, te huelen las patas! No sé de qué estás hablando. De hecho, mi equilibrio es mejor así. ¡Hasta acá huele! Se ve que lo tenía bien guardado. Muy bien, que comience el tiempo. Muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ja! Es pan comido. Esto no es un reto. ¿Pero cómo? Y a la primera. Agilidad y equilibrio. Ahora me toca a mí. ¿Qué estás haciendo? Primero necesito calentar. ¡Listos! Pues adelante. Cinco. ¡Por Dios! Tranquila. Fue calentamiento. ¡Estoy nervioso! ¡Bro! ¡Solo hazlo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Listo! ¿Vieron eso? ¡Hurra! Chicos, no les estorbo, ¿sí? ¡Perdón! Voy yo. ¡Phibi! 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 ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Phibi! ¿Estás bien? ¿Qué le pasa a tu mano? ¡No la siento! ¡Llamen al 911! ¡Llamen al 911! ¡Oh, no! ¡Chad! ¡Dios! ¡Tu brazo! ¡Solo quería asustarlos! ¡Pues lo hiciste! ¡Hermano, estás vivo! ¿Lo logramos? ¡Ya casi! ¡Ok, aquí voy! ¿Le creció otro brazo? ¡Olvídalo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Hurra! ¡Chau! La ruleta de la suerte decidió que cumplimos con los retos y gracias a eso tenemos la llave del cofre secreto. ¡Woohoo! ¡Abramos ese cofre! ¡Por supuesto! ¡No puedo esperar ni un segundo más! ¿Están listos? ¿Una PlayStation? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabía que valdría la pena! ¡Hoy es el mejor día de todos! Bueno, chicos, ¿qué piensan de este premio? ¿Competirían por él? Déjenos saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal. Denle me gusta al video mientras están aquí. ¿Listas para jugar? ¡Alto! ¿Y las chicas? ¡Se llevaron el PlayStation! ¡No! ¡Chicas!